Solicitan al presidente Petro respetar la independencia de jueves. A través de una carta firmada por más de 600 personas también instan al mandatario a usar un lenguaje respetuoso. Por medio de un documento firmado por 600 ciudadanos con experiencia en el sector público, empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil, que solicitan al presidente Gustavo Petro honrar su juramento de respeto a la Constitución y van leyes. La misiva manifiesto por el Estado de Derecho y la Democracia. Los ciudadanos expresaron preocupación por un presunto respeto por parte del mandatario hacia las instituciones. Asimismo indican que Petro tendrá que cesar sus expresiones agresivas que podrían desencadenar actos violentos. Es esencial reconocer la independencia de las ramas del poder público que sean autónomas y no apéndices del gobierno. La Constitución impone una colaboración respetuosa y armónica entre las distintas ramas del poder público. Establece el documento. De igual forma, señalan que el gobierno debe abstenerse de formular amenazas contra la Constitución. Si considera necesaria su reforma, debe plantear su contenido ante el Congreso y la manera de analizarla dentro de las alternativas institucionales, puntualizó. El documento está firmado por personajes como el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, la ex senadora Ingrid Betancourt, el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el concejal Juan Daniel Oviedo, el empresario Mario Hernández, entre otros.